Tanto odio contra Ivonne, porque nosotros aquí buscamos videos, buscamos cosas. ¿Qué les hace ella que todos la rechazan así? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, pero ahí donde tienen que sacar dos más dos son cuatro. ¿Por qué si de los 17 participantes, 14 habitantes tienen el mismo concepto de ella? Es porque es así. El problema de Ivonne fue que empezó jugando, hablando muy mal de Eduardo, diciendo que era un vividor, diciendo cosas, pero habían tenido una vida ellos, si habían visto una historia. Claro, está bien, pero no hay perfectos, si tuvieron una historia está bien, pero ¿por qué entrar a la casa a desprestigiarlo? Y por personas en personas hablar mal de él, esto fue el primero. Luego hizo exactamente lo mismo con Nacho, con Leo, y luego también lo hizo con Salvador. Entonces sus maneras, y si cada uno era líder, ella venía ya como si nada hubiese pasado a sobarles el lomito. Entonces su actitud fue lo que nos llevó, mi manera de enfrentarla ahí fue totalmente incorrecta. Daniela, como te dije anteriormente, esta pelea...